Ya sé que están muy cansados, pero les traje hasta aquí porque creo que esta especie de peregrinación nos vendrá bien. El Crónicole es un buen periódico. El Crónicole es un buen título para un periódico. Fíjense en la tirada. 495.000. Bonita cifra. Mire, señor Kane, ¿quién trabaja en el Crónicole? Con gente así no es difícil conseguir una gran tirada. Tienes razón, señor Bernstein. Pero, ¿sabe cuánto tiempo tardaron en reunir ese equipo? 20 años. 20 años. ¡Vaya! Hace 6 años estaba frente al edificio del Crónicole viendo una fotografía de los periodistas más grandes del mundo. Me sentía como un niño ante una confitería. Y hoy, por fin, ya los tengo a todos conmigo. ¿Mietos? Bienvenidos al Incuera, caballeros. Ya está. Haga otra copia más y mándela a la redacción del Crónicole. Les agradará a ustedes saber que esta mañana nuestra tirada ha sido la mayor de Nueva York. 684.000 ejemplares. 684.132 para ser exactos. ¡Eso es!